Música Tal como te dijimos hace unas semanas, este domingo en Así se Baila, Adamari López confirma en exclusiva que sí bailará con Tony Costa en el reality de Telemundo. Nos conocimos bailando y es una bonita forma de cerrar nuestro ciclo en el mismo modo, le dijo Adamari a Jackie Bracamontes, presentadora de Así se Baila. Adamari aclaró que fue su idea, que ella misma se lo propuso a la producción, cuando les informaron a los tres jueces que formarían parte del baile. El domingo pasado el show lo abrió con Cristian de la Fuente y este Mariana Seguane, por lo que el próximo domingo, la semifinal del show será Adamari quien regrese a una pista de baile después de 10 años y con el mismo compañero, Tony Costa. Aunque en todos estos años muchas cosas han cambiado, cumplieron el sueño de ser padres de la pequeña Alaia y también desde hace unos meses están separados. Primero, la separación fue para ver si podían solucionar sus diferencias, pero finalmente tomaron la decisión de que fuera definitiva. Sin embargo, se reencontrarían en la pista y en estas dos semanas que llevan de arduo ensayo, como aquella ocasión que la actriz participó en Mira quien baila y ganó no solo la pareja, sino en reality. Adamari también quiso dejar claro que no solamente fue su idea, sino que también fue ella la que se lo comunicó a Tony y él aceptó. Pues como ambos lo han dicho en reiteradas ocasiones, antes que nada son papás de Alaia y eso los mantiene juntos de por vida. Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para Tony porque es el padre de mi hija, confirmó López. ¿Qué bailarán? Aunque todavía no se ha revelado eso, pudimos saber que serán varios ritmos, entre ellos el tango que los enamoró y los sellaron con ese primer beso en la boca de manera pública.